David Copperfield, Charles Dickens Haría próximamente un mes que llevaba yo esta vida, cuando el hombre de la pata de palo comenzó a recorrer la casa armado con una escoba y un balde de agua, de lo que inferí que no tardarían en llegar el señor Kirkle y sus discípulos. No me equivoqué en mis suposiciones, pues pronto hizo irrupción la escoba en la sala de estudios, arrojándonos de ella al pasante y a mí. Nos fuimos a vivir no sé adónde y vivimos no sé cómo. Lo único que puedo decir es que durante varios días encontramos en todas partes a dos o tres mujeres que hasta entonces apenas había visto y que tragué tal cantidad de polvo que no habría estornudado más si Salem House hubiese sido una inmensa caja de rapé. Un día me anunció el pasante que aquella misma tarde llegaría el señor Kirkle. Después del té supe que había llegado y antes de la hora de acostarme, el hombre de la pata de palo me vino a buscar para que compareciera ante el terrible director. El ala de edificio que habitaba el señor, incomparablemente más confortable que la nuestra, tenía un jardincillo que parecía un edén, comparado con el polvoriento corralón de nuestros recreos, especie de desierto de la Arabia en pequeño en el que un camello o un dromedario se hubieran hallado como en su casa. No sin que me asombrase mi propio atrevimiento, observé, a pesar de la emoción que me embargaba al encaminarme a las habitaciones del señor, que hasta la galería parecía confortable. Ni me di cuenta al entrar de que la señora y la señorita de Kirkle estaban también en el salón. Tan completo era mi estupor. Solo vi al imponente director, un señor muy robusto que llevaba una verdadera colección de baratijas pendientes de la cadena de su reloj. Estaba sentado en una butaca al lado de una mesa sobre la que se veía una botella y un vaso. —¡Hola! —exclamó el señor Kirkle. —Este es el muchacho a quien es preciso limar los dientes. —Dele usted media vuelta. El hombre de la pata de palo me obligó a girar lo suficiente para que pudiese ver el cartel el señor director, y cuando juzgó que éste había tenido tiempo de leerlo, me hizo girar de nuevo en sentido contrario, y fue a situarse al lado del director del colegio. El señor era de aspecto feroz, tenía los ojos pequeños y hundidos, gruesas venas cruzaban en su frente. Eran cortas su nariz y largas su barbilla, y su cabeza, casi tan pelada, aunque no tan limpia como una bola de billar, solo conservaba algunos pelos lacios y grises que alisaba hacia las sienes, como si le diese cita para reunirlos a todos en la frente. Pero lo que me causó más impresión en él fue que casi no tenía voz, y hablaba como si se hace al oído de su interlocutor. Debido acaso al esfuerzo que hasta para hablar así tenía que hacer, o quizás a la conciencia de su inferioridad, que le irritaba, es lo cierto que cada vez que decía una palabra, sus venas se hinchaban y su cara revelaba la perversidad de su alma. —Veamos, ¿qué tiene usted que decirme acerca de este niño? —preguntó el director. —Todavía no puedo decir nada contra él —respondió el hombre de la pata de palo. —Realmente no ha habido ocasión. Me pareció que tal respuesta produjo gran decepción al señor, y creí adivinar también que no había disgustado, sino todo lo contrario a las dos damas que habían permanecido silenciosas durante aquella escena y a quienes yo no había visto hasta entonces. —Venga usted acá, caballerito —me dijo el señor Kirkl haciéndome una seña con la mano. —Tengo el honor de conocer a su padrastro —murmuró el director agarrándome por una oreja. —Es una persona muy digna y hombre enérgico. Me conoce y le conozco. —¿Y usted? ¿Me conoce? —siguió diciendo el señor, tirándome de la oreja con alegría feroz. —Todavía no, señor —exclamé gimiendo. —Todavía no, ¿eh? —repitió el director. —No tardará en conocerme. —No tardará en conocerle, ¿eh? —repitió el hombre de la pata de palo. —Voy a decir a usted lo que soy —prosiguió el señor, soltando al fin mi oreja, no sin antes haberla retorcido tanto que se me saltaron las lágrimas. —Yo soy un tártaro. —Un tártaro —repitió como un eco el hombre de la pata de palo. —Cuando digo que haré una cosa, la hago —continuó la voz del terrible director— y cuando digo que es preciso hacer una cosa, quiero que se haga. —¿Qué es preciso hacer una cosa? —quiero que se haga —repitió el bozarrón del hombre de la pata de palo. —Soy un carácter decidido —murmuró la apagada voz. —Eso es lo que soy. —Cumplo siempre con mi deber. Eso es lo que hago. Cuando mi carne y mi sangre se revuelven contra mí, dejan de ser mi carne y mi sangre. —Reniego de ellas. Y se volvió hacia su mujer y su hija. —Ese individuo ha vuelto —preguntó al hombre de la pata de palo. —No —contestó el interrogado. —No ha hecho bien —prosiguió el director. —Me conoce y se ha alejado. —Digo que se ha alejado —repitió, descargando un puñetazo sobre la mesa y mirando a su mujer. —Porque me conoce. —Aconseja usted que vaya empezando a conocerme, mi joven amigo. —Puede usted retirarse. —Lléveselo a usted. —Me alegré mucho de que me despachase, pues la señora y la señorita se secaban las lágrimas y yo sufría más por ellas que por mí. Pero necesitaba hacerle una petición, para mí del mayor interés, y tuve valor para decirle. —Me permite usted, señor. —Asombrado, el director murmuró. —Eh, ¿qué va usted a decir? Y me dirigió una mirada fulminante, como si necesitase reducirme a la nada. —Permítame usted, señor Balbusier, que me quite este cartelón antes del regreso de los demás colegiales. No sé si el señor tuvo realmente intención de lanzarse sobre mí o si solo pensó asustarme, pero lo cierto es que saltó de su butaca y que yo huí rápido como una flecha, sin esperar al hombre de la pata de palo. No me detuve hasta llegar al dormitorio y me introduje apresuradamente en mi cama, donde estuve temblando durante más de dos horas. Al día siguiente, por la mañana, llegó el señor Sharp. Era este el segundo del señor Kirkel y el superior de Mel. El pasante comía con los alumnos, pero el señor Sharp lo hacía en la mesa del director. Era un hombre pequeño, de aspecto delicado, propietario de una nariz descomunal. Llevaba la cabeza doblada, como si fuese demasiado pesada para él, y tenía el cabello largo y ondulado. Pero supe por el primer alumno que regresó que aquellos cabellos no eran suyos, sino una peluca, y que el señor Sharp salía todos los sábados para hacerse la risar. Quien me dio estos informes fue Tomás Tradles, el primer escolar que regresó al colegio. —Has debido ver mi nombre, me dijo por vía de presentación, grabado en la puerta del patio, al lado del cerrojo. —Tradles, adiviné enseguida. —Sí, ¿y tú cómo te llamas? me preguntó a su vez. Le dije mi nombre y deseo saber mi historia y la de mi familia. Fue una gran suerte para mí que Tradles regrese antes que los demás colegiales. Mi carter le hizo tanta gracia que me ahorré de la vergüenza de enseñarlo o tenerlo que ocultar, pues me fue presentado a todos los colegiales a medida que iban llegando. Ya fuesen grandes o pequeños, al verles les gritaba —¡Ven corriendo! Verás qué cosa más divertida. Afortunadamente también la mayor parte de los niños regresaban de sus casas tristes y abatidos y menos dispuestos a reír a mis expensas de lo que yo había temido. Hubo algunos, sin embargo, que saltaron a mi alrededor como salvajes y fueron muy contados los que, no pudiendo resistir la tentación de fingir que me tomaban realmente por perro peligroso, me acariciaban y me tocaban como si estuviese a punto de morderles. —¡Quieto, muchacho! Y me llamaban Castor. Como es natural, las bromas de tantos desconocidos me resultaban desagradables en extremo y me costaron muchas lágrimas, pero a pesar de ello no lo pasé tan mal como temía. No se me consideró como definitivamente admitido en el colegio hasta después de la llegada de Stifford. Gozaba este reputación de instruido. Era un muchacho muy desarrollado y contaba lo menos seis años más de edad que yo. Me condujeron a su presencia, no bien llegó como si fuese un juez. Estaba sentado bajo un pequeño cobertizo del patio como en un trono y me interrogó acerca de los motivos de mi castigo. —Eso es una infamia, declaró, luego que me hube explicado, por cuya sentencia le estaré eternamente agradecido. —¿Cuánto dinero tienes? Copperfield me preguntó paseándose conmigo después de pronunciar su fallo. —Siete chelines, respondí. —Pues lo mejor que puedes hacer es dármelos, me dijo. Yo te los guardaré. Esto si quieres, pues de lo contrario hazte cuenta de que no te he dicho nada. Me apresuré a obedecer su amistosa invitación, vaciando en sus manos todo el contenido de la bolsa de la Pegoti. —¿Quieres gastar algo ahora? me preguntó. —No, gracias. Puedes hacerlo si deseas alguna cosa no tienes más que hablar insistió mi nuevo amigo. —No, gracias, repetí. Te lo digo por si tienes ganas de comprar una botella de grosella que vale uno o dos chelines. En tal caso nos la beberíamos poco a poco arriba en el dormitorio explicó. Tú eres de mi dormitorio si no estoy equivocado. No se me había ocurrido la idea de beber grosella pero asentí a su proposición. —Sí, me parece muy bien. Perfectamente dijo mi interlocutor. Supongo que también querrás comprar un chelín de bizcochos de almendra. Le contesté que también me parecía bien aquello y hasta creo que será lo mejor emplear uno o dos chelines en pasteles y frutas. No opinas lo mismo amigo Copperfield. Sonreí porque vi que él sonreía pero a pesar de ello no supe qué pensar de todo lo que estaba oyendo. —Bueno, concluyó, haremos todo lo que se pueda con tu dinero. Ya sabes que puedes contar conmigo para todo. Salgo del colegio cuando me parece y entraré de contrabando todo lo que quieras. Y al mismo tiempo se metió el dinero en el bolsillo repitiéndome que no me preocupase puesto que él se encargaba de arreglarlo todo bien. Cumplió su palabra si en rigor puede decirse que está bien arreglado lo que en el fondo del alma creí que estaba mal que era hacer un uso indebido de las dos medias coronas de mi madre aunque debo hacer constar que conservé el pedazo de papel que las envolvía. Cuando subimos a acostarnos me enseñó las compras hechas con mis siete chelines y dejándolo todo sobre mi cama alumbrada por el resplandor de la luna me dijo aquí está todo querido Copperfield puedes ofrecer un espléndido banquete de la de la de la de la de la Gracias por ver el video.